PEREZA Y ZONA DE CONFORT Zona de confort es una serie de acciones, pensamientos o comportamientos que una persona está acostumbrada a tener y que no le provoca ningún tipo de miedo, ansiedad o riesgo. Pero hay un problema con esa definición. Porque cada zona de confort crea riesgos. Esto se debe a que la realidad no es constante. Un zapatero puede seguir siendo zapatero, pero si el mercado ya no necesita de un zapatero, se ha arriesgado, de ver que lo que hizo ya no es necesario, en cuyo caso entraría en depresión, con miedo y ansiedad. La pereza es el principal problema para ser sorprendido por algo que sucede. La zona de confort es una ilusión momentánea. Quieres estar con una persona, porque es una persona especial, especial es la que te hace evolucionar y desarrollar tus habilidades, no la que te da una zona de confort. Toda zona de confort no se desarrolla, simplemente se estanca, pero tratar de mejorar, usar la mente para tener las mejores ideas, es la evolución de un individuo. El uso correcto de estas características elimina el miedo, la ansiedad minimiza los riesgos. Permanecer en la zona de confort aumenta los riesgos. Pensar en cómo hacerlo mejor, ver la mejor opción y hacer lo que decida, es siempre la mejor manera, en lugar de permanecer igual. Buscar lo que crece, comprender lo que lo rodea y buscar experiencias de vida que desarrollen al individuo, es la forma de volverse más feliz y más seguro. Aquellos que permanecen en la zona de confort durante mucho tiempo desarrollan inseguridad y corren un gran riesgo de depresión. Pero salir de tu zona de confort, sin usar tu mente conscientemente, también es extremadamente peligroso. En la vida tenemos varias señales que nos muestran el camino correcto a seguir, y en ese momento debemos salir de la zona de confort y seguir el camino correcto, no el más agradable, sino el más gratificante. Muchos buscan lo agradable y luego están los costos. Otros buscan caminos de desarrollo y obtienen ganancias. Muchas personas terminan con más costos que ganancias en la vida, y ese es el problema con la zona de confort. Esto no está vinculado al dinero, pero está vinculado a lo realmente importante para cada uno. Por eso es sumamente importante que cada persona tenga presente lo que es realmente importante. Las personas inteligentes comprenden lo que es importante en la vida. Las personas que no piensan en ser mejores, cargan con tristeza en el futuro, de no ser lo que pudieron haber sido. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.